Un total de 347 personas se sumaron a la edición número 24 de Recicla por tu Bienestar en la colonia Dolores Otero, en la cual se recolectaron 8.9 toneladas de cacharros, 8.764 pilas, 1.668 llantas y 228 litros de aceite. El titular de la sede Sol, Mauricio Zahui Rivero, supervisó el desarrollo de este esquema sanitario y de apoyo a la economía familiar. Dijo que para la temporada de lluvias, todos deben poner su granito de arena para limpiar los patios y prevenir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Asimismo, señaló que desde el gobierno del estado, que encabeza Rolando Zapata Bello, se busca que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, y aunado a esto, que se intercambian los desechos domésticos por artículos comestibles, de limpieza, incluso material deportivo. A lo largo del año, se han sumado 6.825 personas al plan y se ha captado un total de 204 toneladas de desperdicios reciclables. Notivisión